Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar Lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar, un te quiero, una caricia y un adiós Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Forjarán mi destino las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más Para tan largo viaje, el sol cada mañana brille más Y una flor a la hora que nos es querido siempre queda atrás Soñé que volví a amanecer Soñé con otoños y a lejanos Mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado Busqué tu mirada y no la dejé La lluvia ha dejado de caer Sentado en la playa del olvido Formé con la arena tu imagen serena Tu pelo con algas dibujé Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Al fin lo he vuelto a la verdad Mis manos vacías te han buscado La piedra ha crecido El sol se ha dormido Te llamo y no escuchas Y a mi voz Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Y mis brazos se durmió Y mis brazos vacíos he cerrado Aferrándose a la nada Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Intentando detener mi juventud Y busqué entre tus cartas amarillas Mil te quiero, mil caricias Mil te quiero, mil caricias Y una flor que entre dos hojas se durmió Tiene casi veinte años y ya está Cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre Libre Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar Libre Como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre Libre Como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin Sin la libertad Sin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Cantando una canción Marchaba tan feliz Que no escuchó La voz que le llamó Libre Y tendido en el suelo Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Libre Sobre su pecho Sobre su pecho flores carmes Y Libre 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 como el mar, libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar, libre, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Gracias por ver el video. No sé de dónde viene y no sé a dónde va, hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia, hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia 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 No sé que hará ni si vendrá Mas yo la espero Mi tierra tiene palmeras Como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas Mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol El mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz Que ruge si se la encierra Mi tierra Mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Más que el polvo del camino Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo Más que el polvo del camino 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 Dime de quéנו Más que el polvo del camino Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, si sientes lo que yo siento, ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo. Dime de qué tierra vengo, ven y cántala conmigo. Bajo la suave luz de las estrellas, donde el fuego se hace amor, el río es hablador y el monte es el bar. Hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra. América es América, todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucha el viento que me trae con su canción una queja de amor como un lamento. El perfume de una flor, el ritmo de un tambor en las praderas. Américas, danzas de guerra y paz, de un pueblo que aún no ha roto sus cadenas. Américas, 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 américas. Américas, américas, américas. Américas, américas. Todo un inmenso jardín, eso es América. Cuando Dios hizo el helén, pensó en América América, es América Todo un inmenso jardín, eso es América Cuando Dios hizo el helén, pensó en América 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 Amén 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 Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir que acarician tus manos, si no estoy junto a ti, pero crees sentir que alguien besa tus labios, si tú escuchas mi voz, mis palabras de amor y no estoy a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de unos brazos, si no estoy junto a ti, pero crees sentir lo que sientes amando, y si tú alguna vez te despiertas y ves que alguien vela a tu lado, no te asustes mi amor, te lo voy a explicar, no te asustes mi amor. Es el viento que te habla, que acaricia tu corazón, es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Es el viento que te pesa, es el viento que soy yo. Si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví, como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, si yo nací, como todos nacemos, llorando, llorando. Si yo crecí, como todos crecemos, jugando, jugando. Si yo viví, como todos, soñando, soñando. Y conseguí lo que tengo, luchando, luchando. ¿Por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, ¿por qué no puedo encontrar un amor como tú o como aquel? Si yo soy igual, si yo soy igual. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Brujaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Portarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Porjarán mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda atrás. Soñé que volví a amanecer, soñé con otoños y alejanos. Mi luz, mi luz se ha apagado, mi noche ha llegado, busqué tu mirada. La lluvia ha dejado de caer, sentado en la playa del olvido. Me formé con la arena, tu imagen serena, tu pelo con algas dibujé. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, acerrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Al fin lo devuelto a la verdad, mis manos vacías te han buscado. La piedra ha crecido, el sol se ha dormido. Te llamo, te llamo y no escuchas, y a mi voz. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Y mis brazos vacíos se cerraban, acerrándose a la nada, intentando detener mi juventud. Y busqué entre tus cartas amarillas, mil te quiero, mil caricias, y una flor que entre dos hojas se durmió. Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal. Algo que nunca puede detener sus ansias de volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar. Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Yo quiero hablarle de mi amor pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga y en el silencio yo grito Noelia 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 Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente Mi tierra Mi tierra tiene montañas mitad fuego, mitad nieve Mi tierra Mi tierra tiene su sol el mismo sol que tu tierra Mi tierra tiene su voz que ruge si se la encierra Mi tierra, mi tierra Dime de qué tierra vengo Dímelo tú, buen amigo Tierra de la que no tengo Más que el polvo Más que el polvo del camino Mi tierra Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan Mi tierra Mi tierra tiene una flor como cualquier tierra tiene Más que el polvo del mundo Más que el polvo del mundo Dímelo tú, buen amigo 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 Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores carmesí Y brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.